Hoy vamos a analizar la carta de Rafael Leao de la serie A, que puede jugar de extremo izquierdo y medio izquierdo. Se destaca por su físico, regate, ritmo, pienso que son las características más importantes. En especial el ritmo, ese ritmo que él tiene pasa muy fácil de los rivales con solo velocidad. Bueno, lo probamos como extremo izquierdo y casi siempre gana la banda. Además sus 5 skills ayudan a pasar rivales muy fácil. Con un simple pique y metiendo cuerpo, es muy difícil que le quiten el balón. Pensamos que acomodándolo en game como delantero puede rendir más. Y con el estilo de química de tirado, que le ayuda en su tiro y en su pase. Es una carta muy ágil, el tiro es muy bueno, pero es un poco lento en su animación. Hace que los arqueros muchas veces saliendo un poco lo logren atajar, pero igual tiene un tiro muy bueno. Para su pase está ok, no es así destacado, pero tampoco es un mal pase. Cabecea bien y se mueve como los dioses, siempre encuentra el hueco.